Música Pero que sepas que copa, yo viajé un corral, paso a gallina y paso a mi nino, copa, yo viajé un corral, con tu premiso Hola que tal, soy Manuel Jesús del Koala, y nada he venido aquí hasta con el equipo de mi pueblo, Rincón de la Historia Y os quiero mandar un saludo muy fuerte, un abrazo a mi gente de Fútbol Carrasco, un beso, guillo